Hoy está siendo un día emocionante para mí. He trabajado durante un año como presidenta de los exalumnos. He estudiado en el colegio desde kindergarten hasta que me gradué. Fue la vida más feliz. Sentí el amor de Cristo en mi corazón. Y todas las cosas que han pasado en mi vida han estado dirigidas por la vida y la orientación que allí recibí. Ha sido un momento muy alegre el recibir hoy el premio Progresivista. Además de que me sentí muy feliz, fue una oportunidad, fue una gran satisfacción y fue sobre todo una sorpresa. He trabajado pero no creo que era la merecedora. Agradezco a todos los compañeros que me apoyaron, que trabajaron. Es un trabajo que no se puede hacer solo. Y he tenido además el apoyo de Cristo Jesús, que aprendí a usarlo y a conocerlo cuando estaba en mis años de estudiante en la Progresiva. Y que ha seguido todos los días de mi vida.